bien buenas noticias bueno buenas esperables a lo mejor posiblemente para mucha gente esto lo dice el equipo medio francés bastante con bastante categoría puede decirlo de alguna manera y básicamente la información de este medio es que dice que MAPE le pregunta en varias ocasiones a Benzema sobre la ciudad de Madrid y el equipo del Real Madrid porque bueno sabe que se va a ir todos sabemos que se va a ir al Real Madrid sería la mayor sorpresa si no se va al Madrid del fútbol yo creo así que bueno parece ser que todo esto normal al final es normal es un amigo suyo y es normal que le pregunte oye qué tal por allí todo el equipo la ciudad qué tal es lo normal vamos pienso yo pero bueno esto un poco más pues confirma un poco que que bueno pues MAPE quiere ya ir al Real Madrid sobre todo después de lo que pasó con el PSG en esa eliminatoria no no quiere quedarse ya en ese equipo ya lleva unos años y al final sabe que pues con el nuevo proyecto que se está haciendo en el Madrid con el Bernabéu tal pues la verdad que tiene todo bastante buena pinta y verle de blanco MAPE por por la banda vamos va a ser una maravilla así que bueno veremos al final cuando se decide confirmar la noticia de que va a ser nuevo jugador del Real Madrid esperemos que sea pronto pero bueno yo creo que hasta mayo junio no se va a decidir nada así que tendremos que tener un poco más de paciencia así que bueno aquí estaremos